Buenos días chicos, acá estamos de nuevo encontrándonos para una nueva clase. Hoy tenemos clase de lengua, así que juntos vamos a empezar esta clase para aprender un montón. Juntos digo, porque ahora empezamos acá con la seño desde mi casa y ustedes siguen en casa junto a sus familias que los están ayudando un montón en estas actividades. Como les digo, hoy les vengo a presentar un nuevo amigo que vamos a tener durante todo el año. ¿Saben quién es? El. El libro de lengua, ¿sí? Nuestro libro de lengua de segundo grado se llama Puentes de Palabras, ¿sí? Es del editorial MDA. En este libro vamos a encontrar un montón de aventuras, de cuentos, de historias, adivinanzas y actividades con las que juntos vamos a ir creciendo y aprendiendo día a día. Así que, para empezar, yo los invito a ustedes a que vean un poco el libro, qué les llama la atención, qué es lo que más les gusta de estas páginas, qué van encontrándole, pueden ir contando ahí a la mamá, al papá. Y si se fijan, en nuestra etapa encontramos un montón de personajes de cuentos clásicos, se llama, porque son personajes que estoy segura que alguna vez los han escuchado en alguno de los cuentos que le han contado la mamá, el papá o la abuela antes de irse a dormir. ¿A quiénes ven acá? Vean juntos. Los Siete Naganitos, va, algunos de ellos, Robin Hood, La Blanca Nieves, ¿quién es esta que usa la capa roja? Sí, la caperucita roja. Y también tenemos metido a El Hombre Araña. ¿Qué tratará este libro que nos muestra a tantos personajes clásicos? Así que, para poder saber, yo los invito a esto, a que cada uno de ustedes busquen su moche el libro, lo empiece a ver un poquito y después que lo revisaron, vamos a completar una hermosa ficha para que nos acordemos todo el año de este libro que vamos a usar. Así que, vamos, adelante. Los invito a que busquen sus libros y arranquemos esta actividad. ¿Se animan a trabajar juntos desde casa? Les mando un beso grande y nos vemos la próxima.